El uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio en La Rioja a partir de mañana, tras la mejora y el descenso en la evolución de la tasa de infecciones respiratorias. Un anuncio de salud que dice que ha cumplido los objetivos de la campaña de vacunación y que destaca la efectividad de la inmunización frente a la bronquiolitis. La mascarilla en los centros sanitarios de la comunidad autónoma de La Rioja dejará de ser obligatoria y pasará a ser recomendable a partir de mañana viernes, día 2 de febrero. Buenas tardes y reacciones por parte de CESIF. Después de que esta semana el gobierno de La Rioja anunciase que no sancionará a las residencias que incumplan los ratios de trabajadores, algo que denuncian empeorará la atención del servicio y las condiciones de los trabajadores. Y de hecho desde el CESIF estudian llevará resolución de gobierno a los tribunales ante la falta de soluciones efectivas. Pues lo que va a hacer es que las empresas, pues bueno, pues les favorece entre otras cosas el incumplimiento de los ratios de profesionales. Profesionales que por otra parte que la administración se escuda en decir que no los hay, que es una disculpa que llevamos oyendo mucho tiempo. No es culpa de la pandemia, ni es culpa de nada, es culpa de las condiciones retributivas y laborales que sufren en este caso los trabajadores del ámbito sociosanitario, que son muy malas. Es el homenaje que la Federación de Empresas de La Rioja ha hecho a una treintena de empresas de diferentes sectores de actividad que se incorporaron a la organización entre 1987 y 1988, manteniendo su afiliación desde entonces. La FED celebra este tradicional acto de reconocimiento a las empresas asociadas desde 2006, solo interrumpido durante el COVID. Las empresas han recibido una reproducción a escala del monumento al empresario. Recordarles que la Federación está absoluta, que es la casa de las empresas riojanas, que hay que tener en cuenta que aquí hay más de 70 asociaciones empresariales, por lo tanto prácticamente todo el tejido empresarial. La madrugada del pasado lunes, cinco ladrones robaron un coche y se llevaron la caja de una farmacia del barrio de Valdegastea. Hasta allí se ha desplazado Pedro Bezanilla. Cuéntanos. Pues efectivamente, Silvia, la pasada madrugada del domingo al lunes, cinco hombres aparecieron aquí, robaron un coche en esta calle. Estamos en Avenida Holanda para después entrar en la farmacia que ven a mis espaldas, la farmacia Rosa Rodrigo, de la que consiguieron sustraer la caja con más de mil euros en efectivo. Y tal y como ha apuntado la Policía Nacional, todavía la investigación está en curso. Y detenido el presunto autor de la apuñalada, un joven este fin de semana en Nájera. La investigación señala que el detenido lo hizo con intencionalidad letal y apuñalándolo en zonas vitales. Está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. Tiene antecedentes policiales por otro altercado en Villa Mediana, cuando amenazó con un cuchillo de más de 30 centímetros. Y en deportes, buenas tardes Gonzalo, vamos a arrancar con baloncesto. Eso es Silvia, vamos con baloncesto, vamos con Levoro y vamos con el River de Clavijo, que afronta una más que complicada salida este fin de semana, el domingo a las seis y media de la tarde, contra un clásico del baloncesto español como es Movistar Estudiantes. El conjunto madrileño es ahora mismo líder de la segunda división del baloncesto masculino español y viene de ganar el pasado fin de semana la Copa Princesa por 80-72 frente a Leima Coruña, precisamente en su estadio, Wittinkseinter, donde se espera un muy buen ambiente. Respecto a este factor, esto ha sido lo que ha comentado el preparador blanqueazul, Género Díaz, al respecto. Les hemos respetado siempre muchísimo aquí en el partido de pretemporada o aquí en el partido de liga y vamos a por la tercera, no sabemos si va a ser la vencida, pero vamos a intentarlo igual que la primera y igual que la segunda, y con muchas ganas. Un escenario perfecto, un escenario que es un lujo, con el Wittinkseinter ahí a tope, con mucha gente, el Estudiantes en Madrid es súper bonito, entonces vamos a jugar allí con todas las armas que tenemos y con dos jugadores más. El uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio en La Rioja a partir de mañana, tras la mejora y el descenso en la evolución de la tasa de infecciones respiratorias. Un anuncio de salud que dice que ha cumplido con los objetivos de la campaña de vacunación y que destaca la efectividad de la inmunización frente a la bronquiolitis. Tras varios meses de contagios, ha llegado el momento. Se observa un descenso por segunda semana consecutiva de la incidencia acumulada de las infecciones respiratorias agudas en el ámbito de la atención primaria. Por lo tanto, tal y como apuntaba el Ministerio de Sanidad, la mascarilla en los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja dejará de ser obligatoria y pasará a ser recomendable a partir de mañana viernes, día 2 de febrero. La vacunación ha sido determinante para llegar a este punto. Hasta la fecha se ha vacunado un 73% de la población mayor de 80 años frente a COVID y un 79% frente a gripe. En el grupo de edad de 70 a 79 años se han alcanzado unas coberturas del 62% frente a COVID y del 73% frente a gripe. Y en el grupo de edad de 60 a 69 años la vacunación ha alcanzado el 50% de personas frente a la gripe y el 40% frente al COVID. Y en niños menores de 5 años la cobertura ha sido del 42%, aunque en términos de vacunación la de la bronquiolitis ha sido la más efectiva. Y ha alcanzado un 95%. Pero además la ventaja de esta inmunización es que se ha visto un impacto en la disminución de los ingresos hospitalarios en los niños más pequeños a causa del virus respiratorio sincitial. A pesar de que la incidencia continúe su tendencia a la baja, desde salud recuerdan que el uso de mascarilla sigue siendo lo más recomendable. Y reacciones por parte del CSIF después de que esta semana el gobierno de La Rioja anunciase que no va a sancionar a las residencias que incumplan los ratios de trabajadores. Algo que denuncian va a empeorar la atención del servicio y las condiciones de los trabajadores. Además, de hecho, desde este sindicato se pueden llevar esta resolución del gobierno a los tribunales ante la falta de soluciones efectivas, dicen por parte de las instituciones. Las reacciones por parte del CSIF no han tardado en llegar después de que este miércoles el gobierno de La Rioja anunciase que eliminarán las sanciones a las empresas que gestionan sin plantilla suficiente las residencias de mayores. Dejar de multar o quitar esa penalización o esa penalidad pues lo que va a hacer es que las empresas pues bueno, pues les favorece entre otras cosas el incumplimiento de los ratos de profesionales. Y es que el gobierno explicaba que es una medida adoptada por la falta de personal derivada de la pandemia. Y no queda más remedio que hacerlo porque todos somos perfectamente conscientes que derivado de la pandemia sufrida en los últimos años hay una dificultad clara y objetiva por parte de las empresas pero también por parte de los servicios públicos de salud para encontrar profesionales. Y eso estaba provocando un problema financiero importante a las empresas que prestan servicios en las residencias en los centros de vida de nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, desde el CSIF denuncian que esta falta de personal se debe a las malas condiciones laborales de los trabajadores sociosanitarios. Sí es cierto que las empresas buscan trabajadores lo que pasa es que las condiciones que ofrecen son malas y mucha gente prefiere trabajar en otros ámbitos. Y ya no estoy hablando en el ámbito sociosanitario o sanitario abandonan la profesión del ámbito sociosanitario gente para trabajar en cualquier otra cosa que ganan lo mismo y trabajan en mejores condiciones. Por eso advierten que quitar las multas se empeorará más la situación. La calidad del trabajo que se ofrece va a ser peor, evidentemente. Si a nuestros padres, a nuestras madres los atienden menos gente los van a atender peor. La calidad del trabajo es peor. Y por supuesto que va a repercutir en los trabajadores. Primero porque es una sobrecarga de trabajo, más estrés laboral y sobre todo en que se van a sentir menos profesionales. Una resolución del gobierno de La Rioja que el CESIF estudia llevar a los tribunales si no se atiende la problemática con una solución que pasa aseguran por la mejora de condiciones de los profesionales. El nuevo convenio de colectivo de hostelería de La Rioja se acaba de publicar en el BOR y con ello las condiciones de trabajo de más de 8.000 trabajadores quedan reguladas. Aparte de la mejora salarial también se ha mejorado la jornada laboral reducción de 8 horas anuales pasando de 1.788 a 1.780 horas actuales y se reconoce el trabajo nocturno. También se mejoran los permisos. Y la mesa del Parlamento de La Rioja ha rechazado la colocación en el exterior del edificio de ningún tipo de cartel a excepción dicen del soporte publicitario de actos institucionales culturales o sociales y apelan a la neutralidad institucional de la imagen de la sede de la Cámara. Es una decisión de este órgano del Parlamento después de que Izquierda Unida colocara un cartel con el texto stop genocidio en relación a la situación de Gaza. Logroño va a planificar mejoras en los accesos al Hospital San Pedro en el recorrido viario en el transporte urbano y en el aparcamiento. Es una decisión tomada en el Pleno del Ayuntamiento que engloba tanto actuaciones que ya se contemplan en la actualidad por parte del Gobierno como otras acciones en el entorno del centro sanitario y el futuro centro universitario. Se plantean también otras medidas que se dirigirán tanto a viales como a la mejora del transporte público y a la planificación en la gestión de esos aparcamientos. y los próximos 7 y 8 de febrero se van a celebrar las jornadas PAEAS de La Rioja un espacio donde se va a ofrecer una semblanza y se generará un espacio de diálogo en torno a las percepciones que tiene la sociedad sobre el cambio climático. Además, en el foro se va a dar cuenta de la finalización de la tramitación del decreto por el que se aprobará el Plan de Acción de Educación Ambiental de La Rioja. Lo que se va a intentar con este plan de acción es poner el foco sobre todo en la educación ambiental y en la importancia que tiene la educación ambiental con respecto a tener una herramienta eficaz de respuesta a la emergencia climática a la crisis climática al cambio climático. Este plan supone el primer documento estratégico que posee nuestra región para hacer frente al cambio climático. Es el homenaje que la Federación de Empresas de La Rioja ha hecho a una treintena de empresas de diferentes sectores de actividad de nuestra comunidad que se incorporaron a la organización entre 1987 y 1988 manteniendo su afiliación desde entonces. La FED celebra este tradicional acto de reconocimiento a las empresas asociadas desde 2006 solo interrumpido durante la pandemia del COVID. Las empresas han recibido una reproducción a escala del monumento al empresario. La Federación de la Rioja celebra hoy como cada año su homenaje a las más fieles de la asociación. Esta vez a quien homenajea es a las empresas que llevan 36 años asociadas y todo ello con un objetivo. Recordarles que la Federación está absoluta que es la casa que es la casa de las empresas riojanas que hay que tener en cuenta que aquí hay 70 más de 70 asociaciones empresariales por lo tanto prácticamente todo el tejido empresarial. Todo ello para poner en valor la fuerza del asociacionismo entre empresarios. Como se suele decir la unión hace la fuerza y cuantos más seamos mejor enfrentaremos la problemática empresarial del día a día. Un asociacionismo que además de beneficiar a las propias empresas permite el análisis y el reflejo del tejido empresarial riojano. Consideramos que todo el tema del asociacionismo viene bien a nivel empresarial conoces a gente de otros sectores necesidades en qué podemos ayudarles en qué nos pueden ayudar ellos y está muy bien que haya organizaciones que apoyen a los empresarios de esta manera. En total han sido 30 las empresas homenajeadas de todos los sectores empresariales desde los más tradicionales como la minería a los más innovadores como la tecnología. Y la Guardia Civil ha detenido al presunto autor del apuñalamiento a un joven en una zona de Copas de Nájera. Se trata de un varón de 25 años con historial delictivo en diferentes cuerpos policiales y sobre el que se han instruido diligencias penales por un delito de homicidio en grado de tentativa. De hecho, la policía señala que lo hizo de manera súbita e inesperada apuñaló a su víctima en zonas vitales y con intencionalidad letal, hiriéndole de gravedad y huyendo a la carrera del lugar. Esta persona también estuvo involucrada en septiembre del 2023 en otro hecho de amenazas graves donde, con un arma blanca, protagonizó un fuerte altercado en Villa Mediana y llegó a esgrimir un cuchillo jamonero de 30 centímetros a dos personas. La víctima fue atendida in situ por varios ciudadanos y ante la pérdida de sangre evidente, fue evacuada en ambulancia hasta el hospital San Pedro de Logroño para ser intervenida de las lesiones. Y vamos a ir hasta el Ministerio de Agricultura de Madrid porque los agricultores riojanos están reunidos en Madrid para empezar a negociar esas movilizaciones. Antonio Gómez de Olea, ¿qué sabemos hasta el momento? Sí, lo cierto Silvia es que han tenido una reunión en la que todavía continúan bastantes miembros de la Saja reunidos en la sede de aquí de Madrid donde tienen una idea concreta todos en común. Quieren acabar con esta situación que están atravesando los agricultores y desde la representación riojana aseguran que habrá movilizaciones en Logroño y a nivel nacional a las que se van a sumar. Esperan que esas movilizaciones como vimos el año pasado en Logroño lleguen a ser similares. La situación es insostenible así lo aseguran y fíjense para poner un ejemplo la producción de un kilo de limones le cuesta al agricultor entre 25 y 30 céntimos pero el intermediario únicamente le está pagando unos 17 céntimos por lo que aseguramos que ya parten de unas pérdidas. Consideran también desde la Saja que hay una competencia desleal respecto a países terceros que son importadores aquí en España. Pues bien la comunidad foral de Navarra o también la comunidad autónoma de La Rioja nos han dicho claramente que quieren afrontar esta situación y se unen a un movimiento que aseguran debe ser nacional. Es vergonzoso y parece mentira que una persona que ha sido ministra un alto cargo político de Francia diga esas mentiras cuando todos en la Unión Europea no legislamos por las mismas normas. Todos tenemos las mismas normas en el empleo de materias primas en el empleo de insumos en el empleo de todas las acciones que hay que hacer en los cultivos y es vergonzoso que diga esto que nosotros no estamos aprovechando del resto de la Unión Europea cuanto es falso. Y en materia de sucesos el pasado lunes cinco ladrones robaban un coche y se llevaban la caja de una farmacia del barrio de Valdegastea. Vámonos hasta allí Pedro Bezanilla. Pues efectivamente Silvia el robo se produjo en la madrugada del pasado domingo al lunes de esta misma semana cinco hombres consiguieron robar un coche al fondo de esta calle estamos aquí en Avenida Holanda y después con ese mismo coche consiguieron pasar por aquí aquí mismo dieron la vuelta voy a pedirle a Miguel que se dé un poquito la vuelta en ese stop pararon el coche dieron media vuelta y cinco hombres todos ellos encapuchados y sin dejar ver su identidad consiguieron acceder a esta farmacia todavía con la persiana cerrada con palos y con todo tipo de material estaba todo absolutamente planeado consiguieron acceder dentro dos de ellos mientras uno el conductor esperaba aquí fuera y en cosa de 30 segundos consiguieron sustraer esa caja que contenía algo más de mil euros para después llevárselo con ellos como ha apuntado la policía nacional insistimos todavía se está investigando el robo más cosas logroño se prepara para el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia con más de 40 actividades se trata de una iniciativa que forma parte del proyecto ciencia la rioja que estará dirigido a más de 1500 personas el programa va a incluir talleres científicos mesas redondas exposiciones y charlas a lo largo y charlas a lo largo del mes sobre la mujer en la ciencia que se van a llevar a cabo en 18 centros escolares de la rioja además el 11 de febrero se celebrará un espectáculo en el edificio quintiliano con experimentos y propuestas interactivas abierto al público y de acceso gratuito va a haber talleres para todos los públicos en los que se van a hacer distintas actividades y experimentos con vaya primos vaya elementos y vaya profes y también va a haber un espectáculo ciencial o grande en el que habrá distintos experimentos el 30% de los puestos de investigadores investigadores en el ámbito científico son ocupados por mujeres mientras que el resto son ocupados por hombres existe evidentemente un desequilibrio importante derivado de una serie de estereotipos y pese a los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la mejora de los embalses que aumentaron su nivel hasta el 67,8% de su capacidad la falta de lluvia en la rioja estas últimas semanas ha hecho que los embalses riojanos desciendan situándose en el 54,2% una cifra que desde AEMET prevén que disminuya porque tampoco se esperan precipitaciones abundantes en los próximos días estamos al 54,2% hemos variado respecto a la semana anterior un 2,6% y la misma semana del año pasado sin embargo estábamos un poco mejor a 128 hectómetros cúbicos al 67,3% de agua embalsada podemos ver que hay dos zonas que preocupan en Terroba de su capacidad de 8 hectómetros cúbicos tiene uno y en el inciso de 46 tiene tres como no está lloviendo y tampoco se espera que llueva en los próximos días de manera grande pues si pueden estas cifras disminuir la agencia estatal de meteorología apruebe para hoy pocas nubes y máximas en descenso el cielo estará poco nuboso con nubes altas y con intervalos nubosos en la Rioja Alta el viento soplará del noroeste o norte flojo más intenso en la Rioja Baja por su parte las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero descenso en la sierra y en ascenso o sin cambios en el valle las temperaturas van a oscilar entre los 5 y 19 grados de Calahorra 23 y 16 de Aro y 3 y 17 de Logroño con las provisiones meteorológicas nos despedimos ya está por aquí Gonzalo Ortega con los deportes feliz tarde adiós hola que tal están muy buenas tardes en cuanto a la información deportiva arrancamos con baloncesto y vamos con el Aleboro y más concretamente con el Río Verde Clavijo que afronta una más que complicada salida este fin de semana el domingo a las 6 y media de la tarde contra un clásico del baloncesto español como Movistar Estudiantes el conjunto madrileño es el líder de la segunda división del baloncesto masculino español y viene de ganar el pasado fin de semana la Copa Princesa por 80 a 72 frente a Leima Coruña precisamente en su estadio en el Within Center donde se espera un muy buen ambiente este domingo tras un parón de dos semanas a causa de este partido de Copa el técnico del clavijo Genalo Díaz ha comentado esta mañana en rueda de prensa lo bien que han venido esta semana de parón para desconectar y para moldarse a sus dos fechajes del mercado invernal Alex Hurtasun y Yacín Kolo eso no tengo claro no sé todavía es una discusión eterna que sabes lo de si la presión de ganar te hace estar más activo o estar mejor o te hace te genera un estrés que no te ayuda no tengo claro de verdad yo lo que sí que creo es que cuando tú disfrutas en lo que haces estás más atento estás más activo y estás mejor lo que tenemos que hacer es disfrutar de que el ambiente es increíble disfrutar que estamos contra el mejor equipo de la liga y que lo está demostrando y ir a tope ir a tope es ir por encima de nuestras posibilidades porque yo una cosa que he aprendido de todos estos que he estado bueno hablabais de Ricky Rubio antes Ricky Rubio Juan Carlos Navarro y todos todos querían jugar contra el equipo de la NBA todos querían jugar contra Estados Unidos pero yo entiendo que Estados Unidos era mejor equipo que nosotros pero ellos querían jugar contra ese límite porque era moverse a ellos de su límite en atletismo y más concretamente en carrera de montaña ya se ha presentado el calendario de competición oficial del circuito La Rioja Mountain Races de este año 2024 se inaugurará el 25 de febrero en la Rioja Baja con la Ogro de Autol en la que será la primera prueba de este calendario de este año concluirá el 2 de noviembre con la Aro Wine Trail siendo la Villa Turística de Azcaray la sede de la gala del trail riojano ese mismo mes el 23 de noviembre con 11 pruebas estas carreras también pasarán por Nájera por Foncea el 7 de abril la Ocisa San Paul Experience de Santo Domingo de la Calzada y muchos otros municipios riojanos como Nieva de Cameros Matute los 80K riojanos de Ajamil Ortigosa de Cameros o Arnedillo y por último en cuanto a fútbol anoche la selección riojana fue apartada del sueño de disputar la Final Four de la Liga de Naciones a manos de Andalucía que tumbó a los de Alberto Rubio por 4 goles a 1 el dominio andaluz a lo largo de la primera parte no se vio recompensado con el premio del gol no así para los intereses riojanos que se adelantaron al filo del descanso con un gol en el minuto 40 de Dani Gómez al aprovechar un balón suelto en una falta lateral colgada al centro del área tras el paso por el túnel de vestuarios 7 minutos malditos condenaron a la selección riojana en el estadio Ciudad de Lucena que vio como su ventaja se neutralizaba en el minuto posterior a la reaneudación y 5 minutos después la selección andaluza había conseguido una ventaja de 2 goles merced a los tantos de TT y Dani Salvatierra ya en el tramo final del encuentro el hermano de Dani precisamente Antonio Salvatierra puso la puntilla para los riojanos con un gol de cabeza a saque de esquina fin así del sueño riojano en la copa de las regiones UEFA que frena su participación de esta competición en los cuartos de final Esta ha sido toda la información deportiva por el momento de este jueves 1 de febrero regresa Pedro Bezanilla a las 8 y media con la segunda edición Buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!